El Centro Ecológico del Estado celebra un mes de la llegada del animal más joven del parque, pues una de las cebras del eco-safari parió un ejemplar. Es un animalito muy sano que a las pocas horas ya andaba corriendo junto con la manada. Aún no saben si es macho o hembra y falta definir su nombre, pero corre desde recién nacido y aprende de las nueve cebras de su manada. Normalmente es visual, todo es visual. Si vemos algo que tiene problemas para pararse la cebrita, entonces ya entramos la mano humana, que ahora sí entramos con la medicina con ella, y la revisamos, pero con todos los cuidados posibles porque la mamá es salvaje y se nos viene encima. Pero sí logramos quitar el animalito y checarlo, darle las atenciones y luego ya liberarlo. El embarazo de las cebras dura aproximadamente 12 meses de gestación. Las rayas de cada cebra son como las huellas dactilares del humano, ya que ninguna es igual a la otra.